Se pone... Stop. 0-5-6-7 1-2-3 ¡CORTIO! ¡CORTIO! Tranquilo. Atención, todo el mundo. Equipamiento de seguridad. Atacimiento de tráfico. Creamos zona de seguridad. Veo dos vehículos. Una persona aquí atrapada. Físico 2. Una chica. Una rueda dentro del maletero. ¡Hola! Atención, puntos calientes. Hay otra víctima aquí. ¿Están en carreras? No veo derrames. Puntos calientes neutralizados. Puntos calientes neutralizados. Gasolina, descarto. Inconsciente. Inconsciente, de acuerdo. Atención, los puntos calientes. Batería inaccesible. Cuidado los vidrios. Marc. Cuidado los vidrios. Confirma muy después. Vale, otra persona. No veo nada más. Batería está inaccesible. Puntos calientes controlados. Una rueda que no es nada. Me oles. Es coche gasoil. Descarto. Descarto y vibrar. Zona segura nos podemos acercar. Muy bien. Muy bien. Busca un acceso, David. Comenzar la estabilición primaria. Tenemos chicle, muy bien. Es inconsciente. Es inconsciente, seguro. Tienes acceso a algún lado. Vale, no tenemos nada más. Marc. Desde aquí tienes acceso a la vía aérea. Vale. Es gestante. Muy bien. Tenemos que controlar esto. Daria. ¿Necesitas al David? Así tendré el David a la que me lo dejes enseguida. Vale, David. ¿Puedes abrir? Vale. Vale, David. Vale. Encárgate de él. No puedo percibir su respeto. Un segundito, Marc. Es prioritario. ¿Desde aquí tienes mejor acceso que desde allí? No, creo que desde allí. Desde allí es mejor, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando pongamos el oxígeno, a lo mejor a María se le tiene que limpiar esta zona para que pueda poner las manos. Vale. Yo me encargo. Vale. Vamos a entrar ahí, ¿eh? Hola. Hola. Allí. ¿Este coche está estabilizado? ¡Señores, técnicos! ¿Está estabilizado? Primaria. Primaria, feta. Venga, primaria, feta. Venga, primaria, feta. Hasta para aquí. Me quedo yo con la víctima. Perfecto. Marc. Esquirola Vince. Mira, si puedes oírme. Mueve una mano. Mueve una mano. Veo movimientos respiratorios. No veo nada más. ¿Puedes abrir? Sí, ahí. Muy bien esa lona. Nada más grande, tío. Vale. Vale, Marc. Mírame airbags, si los puedes ver. ¿Airbags, llaves? No, no tiene airbags. ¿Vale? ¿Puedes oírme? No, no puede oírme. ¿Tienes contraservical? Vale, tengo contraservical. Vale. 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 Vale, Marc. Mira a ver si hay llaves, que yo no las veo desde allí. Mariano. Muy bien, perfecto. Vale. Sí, dime. Tenemos a la otra víctima, inconsciente, pero ya tenemos en mente cervical. Vale, fantástico. ¿Vale? Está constante. Víctima inconsciente sin recuperación de consciencia. ¿Vale? Respira forma autónoma. Físico 2, eh. Físico 2 confirmado. Marc, ¿es un físico? Yo creo que sí, eh. Es físico 1. Ha recuperado consciencia. Cuidado, esa piedra la tiene entre el volante o es la rodilla. No está en el volante. Vale, vale, perfecto. Es físico 1, eh. Un segón que hay que hacer la secundaria. Venga, cese secundaria, correcto. Vale, seguimos. Físico 2, ¿vale? Sí. Muy bien. Confirmado físico 2, ¿vale? Confirmado físico 2. Sí. Muy bien. Patapanta la roda, eh. Patapanta la roda. Aquí, perfecto. Paso para la cadera, Emilio. Ah, para que sí, para la cadera. Vale, Marcos. Marcos, ¿muta a mí? Va, María. Bien. Venga, venga, nois. Juegos. Bien, bien. Vale, David. Aquí tendremos espacio. Bien. Vale, insertamos oxígeno. Vale, 30-50%, alto flujo, alta concentración. Vale, tienes oxígeno ya puesto. Muy bien. Vale, enseguida. María. Sí. La víctima prioritaria es la de fuera. Exterior. Sí, exterior, sí. Confirmadísimo. Vale, iremos por aquella de primero. Vale, elevaremos el vehículo. Vale, allá vamos. Hola, Cristina. Vale. 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 Vale, sobre todo el necesito, o te confíes en mi un poquito. Vale. Te voy a poner oxígeno ahora mismo. Vale. 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 María, te has surgido de aquí. María, ¿un plan B puede ser tu puerta donde estás ahora? Sí. O la de detrás. Mejor la de detrás. Mejor la de detrás. Sí, sí. Vale. Vale. Yo creo que se habría. Pero no, está ahí. Mejor esta. Vale. Se habría bien. Vale. Humanamente secundaria. Vale, señores. ¿Veis que tenemos dos víctimas, de acuerdo? Sí. Aquella es la prioritaria. Vale. Pero esta se nos puede... Está estable, pero... Vamos a hacer un plan B. Abrir esta puerta en cuanto salga mal. ¿Aquesta? La de delante. La de delante. Recibido, ¿de acuerdo? Plan B, abrir la puerta de delante. Recibido. ¿De acuerdo? Y luego iremos a elevar aquel coche. De acuerdo. Iremos por el montante B con el separador. ¿De acuerdo? Adelante. Sí, sí. Allí. A sus piernas. Allí. Recordad potenciar este punto de articulación de cuidado. Vale. Herramienta eléctrica. Sí, señor. Se da rápido. Esto aquí. Sí, sí. Ahora lo desalojo. Gracias. Vale, David. Vamos a preparar esta visión aquí. Vale. ¿O qué onda? María, has de surtir aquí perfecta B, eh. ¿Está todo controlado, David? Sí. Continúa igual. Sí. Vale. No, no, no. ¿Han ido preparando allá? Sí. Ah, como les he parleado. No, no. Preparad, preparad. Potenciad este punto de aquí, sobre todo. Donde están las piernas. Estabilizadlo bien. Ok. Pero bueno, ya está. Está bien, eh. Está bien, eh. Está bien. 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 Eso es. Muy bien. Ahora sale. Es prioritario, María. Vale. Escucha. Vale. Vale. Comenzad ahí, eh. Última consciente. Consciente. Sí, sí. Consciente. Sí. Con dificultad contrastada. Tiene, eh. ¿Posible fractura? No posible. Fractura de costillas derechas. ¿Vale? Fractura de extremidad inferior. ¿Vale? Aquí, aquí. Claro, es que no les veo. ¿De acuerdo? No hay atrapamientos. No hay atrapamientos. Físico 1, eh. Físico 1. Sobre todo la rodilla que parece que está en el volante. No, no, no. Lo que tiene es fractura de tibes peronés. ¿Vale? Tibes peronés, sí. Pierna derecha. ¿Vale? Sí. Difficulta respiratoria. Le hemos aportado oxígeno. Pero continúa evidentemente con una fractura de testillo. ¿Vale? O sea que... ¿Crees que puede evolucionar a peor esta última? Tenemos que ver cómo evoluciona a nivel respiratorio. ¿Vale? Ya lo evaluaremos enseguida. ¿Me voy con la otra? Vale, la otra está bastante estalla. ¿Vale? Y enseguida nos metemos con esto. ¿Vale? Nosotros haremos el plan brista y enseguida subiremos aquí. Vale. No hay hemorragia. ¿Vale? Sí. Está estable. Responde a los estímulos. Glasgow alto. Alto. ¿Vale? Vale. Pues ya está. Vamos a ver. Es aquella que el suyo ya vamos. Vale, gracias. ¿Vale? Vale. 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 Perfecto. No, no no. Ponle una lona aquí para proteger y ya está. En caso necesario ya la abriríamos. ¿Suscriptible? Sí, sí. Vale. Una lona ahí y fuera. Ok. Lona. No, no. Lona y fuera. Vamos allí. ¿Cuál es tu, eh? ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Eh? ¿La parada? Sí, sí. Sí, sí, batería. Necesitamos cambio de manos que el David necesita restabilizar. Vale, muy bien. Suficiente. Iros a vuestros puestos. ¿Tenéis punto de elevación? Sí, en el montante. Vale, David, a ese punto de ahí. Aquí. Vale, María. Silencio. ¿Tenéis el punto? Es el plástico. Va broncao. Vale, esto no lo quise. Mando, preparad. Vale. Atención a todo el mundo. Silencio. Yo me quedo. Quietos. Vamos a empezar a elevar. Vale. Adelante. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un poquito más. Vale, stop, stop. Stop. Asegura todavía no está liberada, ¿eh? Ajá. Eh... Veis que se está moviendo un poquitín, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Sí. Vale. Un poquito más. Sí. Vamos. Vale, es el vídeo. Adelante, adelante. Va muy bien. Suave. 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 Todavía un poco más. Es posible que me estoy escuchando y yo te explico... Pues un poquito más. Vale. Vale. Stop. Stop. ¿Es suficiente? La instalación perfecta para esto. Yo veo luz. Es suficiente. Un poquito más. Un poquito más. Vamos a subir un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Hace falta recolocar algo? Ya está, ya. ¿Sí? Sí. Suficiente. Stop. Vale. Restabilizad bien. Vale, David. Ya sabes lo que hay, ¿vale? Vale. ¿Ese miembro lo tenéis? Sí. ¿Todo bien, María? Sí. Todo bien. Muy bien. Eh, eh. Dejad la máquina. Vale. La luna aquí. Cuidado con el plástico que lo estamos... Ya está la luna. Eh, madera larga, por favor. La gud. Allí. La gud. Vale. María. Vale. Escúchame. Para sacarla. Sí. La arrastraemos un poquito. Un poquito. Sí, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale. Aquí tenemos la madera. Yo la pongo por aquí. Vale. Vale. Zona de extracción. Allí, justo a tu espalda. ¿De acuerdo? A ver, guantes de látex. Recibido. ¿Esa restabilización? ¿Está hecha la restabilización, Dani? Sí. Vale. Guantes de látex. Guantes de látex. Herramientas fuera. Vale. Vale. Como la mera sanitaria. Tendremos que arrastrarla un poco. Elevaremos un poco para poder sacarla. ¿Vale? Antes de meterle la madera. ¿Estás mal posada aquí? Sí. ¿Estás mal posada aquí? Primero no estamos. Vamos. Ok. ¿Vos que te ayude? Tórax. Alineamos brazos. Me agafas tu cintura, eh. Vale. Yo marco, ¿vale? Levantamos poquísimo para poder sacar. Vale. David, tú marcas cuando está fuera. Vale. A la de tres. Uno, dos, tres. Fuera. Un poco más, un poco más. Un poco más. Uno, dos, tres. Fuera. Un poco más. Vale, está fuera, ya está. Vale, perfecto. Va, tabla. Qué bien, chicos, qué bien. Va, va. Muy bien. Tabla. Sí. Mira pulso distal. Sí. Sí pulso distal. Vale, perfecto. Pulso distal, miembro atrapado. Lo tenemos. ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos. Alineamos piernas, eh. Sí. A la de tres. Uno, dos y tres. Arriba. Más. Vale, a la de tres. Abajo. Un, dos, tres. Abajo. Vale. Vale. Perfecto. Cinchamos. Cinchamos. Sí, sí. Está aquí, está aquí. Venga. Vigila esa extremidad, eh. David, oído? Oído, oído. Vale. Sin corta oxígeno. Vale. Cinchamos con calma. Cinchats. Vale. Cinchats. Cuidado. Cuidado el brazo. Cuidado el brazo. Este brazo. Vale. Tenemos. Vale. A la de tres. Nos juntamos, vale. Subimos y juntamos. A la de tres. Ese oxígeno controlado, eh. Sí. Uno, dos y tres. Arriba. Vale. Hacia a mí. Hacia a mí. Vale. Vale. A la de tres. Un, dos, tres abajo. Un, dos, tres abajo. David, te necesito. Vale. Mantén la tracción. Vale. Guantes de látex fuera. Primeros. Venidos. Vale. Muy bien. Espes. Ahora, con el plan. Gracias. Va. Eh. Recuperamos el material. Vale. Es respiratorio. Tainix. Vale. ¿Cómo vais? Ten y set? Vale. 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 La respuesta a jugar. Vamos. Vale. Bufiles simétricas reactivas. Vale. Nuestra mediática simiótica. Eh. Guantes. Vale. 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 Resulta el dolor. Firmativo. Vale. Perfecto. Son del David. David. Vale. Vale. Eh. Quiero que hagáis una restabilización y recuperéis la herramienta. La pongáis ahí. Estas lonas, este plástico, todo esto limpio. Vale. Vale. Venga. Vale. Ahora os explico el plan. Vale. 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 ¿Cómo te llamas? Está bien, Cristina. Sí? Está orientada. ¿Mando? Dígame, Marc. Vale. Está orientada. Sí? Vale. Iban, estoy libre. Vale. Eh. David. Vamos a hacer la reunión. ¿Estáis? Pues venid para acá. A recuperar la herramienta. Vale. Vale. Vamos, vamos. Esa herramienta. Cuidado, Marques, Moural Cocha. Vale. Perfecto. Vale. Para aquí. Técnicos. Bueno, muy bien. Calma, hemos sacado una. ¿De acuerdo? Tenemos la otra aquí. Aparentemente tiene lesiones en la costilla y en piernas. ¿Veis cómo se mueve? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar esta puerta. Arrancar puerta. Quiero puerta afuera. Será una mejora de nuestro plano. Y nuestro plano será una vela. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Fantástico. De acuerdo. La zona de herramientas... ¿Mirás Hilti? Perdón, perdón. La zona de herramientas... Estamos muy cerca. Ya tenemos aquí el motor. ¿De acuerdo? No mováis demasiado. El punto de chatarra será allí. En el motor. Delante. Delante motor. Sí. Y la zona de la víctima la tiraremos un poquito más. Donde está ahora, pero más de retirada. Estamos en un punto. Vale. ¿Alguna sugerencia? Sí. ¿Sí? Perfecto. Empecéis arrancando esa puerta. Vale. David, encárgate de ver esa puerta de ahí. Vale. No abrirá, no abrirá, eh. Bueno, míralo y si no, ves que está pisando ya algo. Vale. Vamos. Gas. María. Se ha parado. María. Necesito que traéis para otra banda. Vale. Planes. Plan B lo mejoramos. Plan A una bandera. ¿Una banda? Una bandera. Trabajamos todo este lateral y sacaremos por aquí. Porque está orientado. Vale. Perfecto. ¿Sí? Vale. Venga. Hace un cambio que el Marca debe salir de aquí. ¿Primero qué? Ok. Prepárenme. Van Games Niñoجs. No? Volte a venir. Vamos, niña. No, niña. Cuando te viene. Aquí esta información. Resources, ya lo que está. ¡Eijos, adiós! Ya lo Left. Vale, muy bien, muy bien. Marc, esto ha surgido aquí, ¿eh? Ahora que estás en la puerta. Dale, entres a esta puerta. David, fuera de aquí. No, no abre. Ha quitado. Coge todo esto y lleve a hacerlo para allá. Vale. ¡Mode, Marc! Vale, te lo veo. Vale, perfecto. Selecciones. ¡Muy bien! Vale. Cuidado esta pieza que habla. Vale, Iván, estoy lliura. Vale, esta pieza ha llevado a la punta de esta carra. Vale, ya se la ha llevado David. Muy bien. Vale. 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 No, no se abre. No se abre. No se abre. No se abre. Eh... Ves montando el separador. ¿Eh? El separador hidrativo. Vale. Bueno, otra línea y el separador. Vale. 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 Cuidado aquí, eh. Cuidado. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, que estás tocando allí. Cuidado, vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ya, explicado. Una rueda por confirmatura. Vale, vale. El siguiente hacia arriba. Sí, al siguiente hacia arriba. Sí, al siguiente hacia la otra banda y a la rueda también. Sí. Si, si. Si, si lo he puesto. Sí. Ya concedo. Bueno, desde uno por ser eso. Posterio, ahora. Ah. Vale. Muy bien ese cambio. Va, atención a esta puerta, ¿eh? la puerta es negra, espera, espera va, controlate esa puerta cuidado, cuidado oh, espera, espera ah, vale, vale vale, seguid vale punto de satarray muy bien pon bien esta lona, tápalo bien si, miro esta lona vale vale ahora vos esta bien, esta bien esta bien donde vas, donde vas si, vale vale, vamos con Zicaya, eh si, miro vale, suave, suave muy bien visto esta cerradura vale 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 cambio de herramienta separador ¿tienes el separador el Weber ya? sí, cambiate el flujo vale, vas de esta pisan, eh sobre todo mi desayuno también una bandera, eh una bandera vale vale muy bien perfecto perfecto herramienta atrás muy bien, muy bien bien, 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 bien vale, vale vale, venga, ¿trabajamos el coche? hey, suaves, suaves con precisión, me interesa más la precisión ¿estapizad? prepara, sierra el sable vamos a hacer una simultánea, eh si podemos María ¿el Markel tensa llibert? no vale, vale tranqui, tranqui ¿vale? muy bien muy bien muy bien ¿te rastro abajo es un video? no, no vamos a poder porque están muy hipotecados dentro ¿de acuerdo? vale, eh digas ¿pudencia del talla aquella? sí, está marcado pues venga, protégelo y vamos a poder el corte vamos vale no, tú, tú sigue ahí ellos van a hacer un corte, eh avisa que van a acordar con sierra vamos señores un puntito más vale más decisión vamos aquí el interior, sierra vale 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 vando, arranca 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 vas, vas a romper la hoja vas a romper la hoja eh, no, no veis, se ha comprimido el coche se ha comprimido no pasa nada espera, espera, espera ahi, saca de la hoja ahí, saca la camita ahí, saca la camita ¿tienes el corte claro? abajo Muy bien, esa maquina afuera, Edgar protege que va con sus tallas, vamos, vamos, Gas, protege abajo, vamos, adentro, pantallas, 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 levantar, para atrás, para poder ir al lado, para poder ir al lado. No, no, lo hacemos con cita ya, eh. Sí, sí, sí. ¿Quieres que refalque? Sí. Vale, no ya está. Vale. Vamos con cita ya arriba, Dani. David, prepara esto para subirla, vamos con pistalla arriba, va, vale, está destapisado bien, lo he destapisado yo, vale, tranqui, tranqui, venga, vamos, muy bien, pantallas, aviso, se agafan aquí o no, no está mal, arriba, está el talón de las manigales, 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 vale, el cambio, el faste ya está preparado, Nani coge la herramienta y la guardamos, para máquinas, para la máquina ya todo, venga arriba la vela, venga arriba la vela, un, dos, tres, venga y fuerte, muy bien, David asegura, protegemos Cantor, María, ¿cómo tienes la primaria? María, ¿cómo está la primaria? Vale, primaria, ¿viste más papas? La lleva en puerta asegurada, y poniendo bien la zona, y practica aquí, pero en la derecha, vale, continuamos igual, quitamos plástico, restabilizo, a ver, quiero que tú restabilices, María, cuando acabes la zona sanitaria, me la pones ahí a punto, y te llevas esto, ¿está todo bien? ¿está todo protegido? Vale, pues vámonos de aquí, guantes de látex, nos quitamos herramientas, Edgar, ¿está todo? ¿está todo a punto? ¿está todo a punto? María, María, comandamento sanitario, en dos, vale, en dos, María, vendrá aquí, yo voy a estar, vale, le tenemos la tabla, levantaremos conduciendo esta de esto, y sacaremos esta pierna, y sacaremos por ese lado, ¿de acuerdo? Ojito con esa puente, necesito a una persona aquí, para controlar esta pierna, yo me iré a ese lado, ahí viene, que bien, vale, venga, venga, vamos, en dos, vamos allá, ahí va, un bolso harta, no hay que exponer, yo aquí, si, a la lado, venga, vale, marca la de atrás, y es mío, 1, 2, y 3, Vale, señores, lo sabemos, ¿no? Vale, cuando estemos, ¿estamos? Vale, ¿tú lees que lo tienes? A la cama derecha, ¿eh? Dani, usted ya es derecha, intentando. A la de tres, elevación. Una, dos y tres. Arriba. Vale, a la de tres, abajo. ¿Vale? Señores, tenemos que rotar hacia aquí, ¿vale? A la de tres. Una, dos y tres. ¿Vale? Vale, tracción hacia arriba, ¿eh? Que no puede bajar. Una, dos y tres. Capadal. Vale, un poquito más. Una, dos y tres. Arriba. Tensión. Dentro. Vale, controlar tensión, ¿eh? Vale, a la de tres un poquito más. Una, dos y tres. Vale, dentro. Vale. Dani, sal. Controlar que no caiga. Tinchar. Vale, Cristina, ¿me escuchas? Vale, salimos ya. Vale. No te preocupes. No te preocupes. Estamos aquí para sacar. Si vamos más a la izquierda, si vamos a la izquierda, si vamos a la izquierda. Venga, no. Venga, no. Vale, señores. Dejamos la tabla caer un poquito más a mi izquierda, ¿vale? Sí, mido. Vale, a la de tres. No estoy, no estoy. Sí, sí, vamos. Vale. Una, dos y tres. Dejamosla caer. Muy bien. Mucho. Vale. Perfecto. Fuera. Salimos ya, ¿eh? Dani, salte por donde el mar. Salimos. Salimos. Vale, a la de tres fuera. Una. ¿Oxígeno controlado? Controlado, ¿oxígeno? ¿Oxígeno controlado? Una, dos y tres. Fuera. Ahí fuerte. Fuerte, Dani. Tienes los pies, los pies. Vale. A mi izquierda. Dani, fuera. Dani, ya. Tienes, a mi izquierda. Para allá. Venga. Continúen, continúen. Vale, a la de tres abajo. Un, dos, tres. Abajo. Vale, perfecto. Cristina, muchísimas gracias. Muy bien, tíos. Bien, bien, chavales.